Salvadoreños de todas partes acudieron a Holocuilta para participar en el 14º Festival de la Pupusa que se llevó a cabo en el municipio. Además de saborar el delicioso platillo, los asistentes pudieron apreciar la elaboración de la pupusa más grande del mundo, cuyo diámetro aproximado fue de 4.5 metros. El Día Nacional de la Pupusa se celebra en El Salvador cada segundo domingo de noviembre, desde que fuera aprobado por decreto legislativo en 2005. Con imágenes y reporte de Javier Aparicio, este es un informe de la prensagrafica.com.